El histórico autódromo Fernanda Pires da Silva de Storil acogió la cuarta prueba del ESBK Campeonato de España de Superbike 2023. Después de unos entrenamientos marcados por la lluvia, la meteorología respetó las carreras. El Superbike ganó Steven Odendal el sábado por delante del local Ivo López y de Óscar Gutiérrez, pero el domingo López fue profeta en su tierra y se impuso en su duelo con Odendal. Quien acabó cayéndose en la última vuelta, Uramoto y Román Ramos cerraron el podio y Ivo López reafirmó la propiedad de la placa de líder Peris. En Stock 1000, Piotr Biescher-Kiski fue el ganador de las dos carreras. También hubo doblete en Supersport Next Generation, en este caso a cargo de Adni Berdoya, que ahora tiene la placa de líder Peris de la categoría. En Stock 600 ganaron Adrián Rodríguez y Jesús Ríos. Gonzalo Sánchez y José Luis Pérez se repartieron las victorias en Supersport 300, con doblete de Antonio Torres en la Kawasaki Ninja Spirit Trophy. El Deza Box 77 Racing Team fue el ganador de la red Challenge Ilcolen. En Moto 4, el británico Mason Foster se llevó la primera manga y en Eco Osorio la segunda. Y en Premoto 3 los triunfos fueron cosas de Alex Longarella y de Fernando Bujosa. Y en la Yamaha R7 Cup, Matías Pérez ganó las dos carreras. Nuestro compañero Sergio Romero, que participó en esta prueba, fue séptimo el sábado y sexto el domingo. Recuerda que puedes ver los resultados completos en el código QR que tienes en pantalla y la redifusión de las carreras del domingo en el canal de YouTube de la RFME. El SBK Campeonato de España de Superbike afronta ahora un largo parón y volverá del 14 al 17 de septiembre en Navarra. ¡Gracias! ¡Gracias!